De verdad que Saravena, el comercio es muy guerrero. Demasiado. La columna vertebral de Espofenes son los comerciantes. La pandemia le cambió el chip tanto a hombres como a mujeres. Porque las mujeres vienen tantísimas, si uno sin la mujer no es nadie. Yo vuelvo y reitero que el éxito de la Cámara de Comercio de Don Daniel, si no hubiese sido por el apoyo inicial de Don Daniel, porque hay que resaltarlo, no hubiese existido Espofenes. Dime que ya entraste al propio. Bueno, buenas, buenas. Bienvenidos para todos los que están siguiendo la página de Fabiana Cedeo. Podcaster, no, mentiras, mamá no caño. Bienvenidos. Estamos acá con un par de mujeres muy bellas, muy bonitas. ¿Cómo está Margarita Torres? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes por venir. María Nocobe, ¿cómo está? Súper, súper. ¿Ex vecina? Ex vecino, sí. Te extraño, extraño tus asados. Sí, oiga, sí. Sí, sí, sí. Estaba muy buena. Milito, milito. No, llevaba rato sin hacer asados. Pero bueno, muchachos, estamos en un nuevo podcast acá con estas dos mujeres muy bellas. ¿Por qué? Yo las he llamado porque son un par de personas que a Sarabena le han dado un toque diferente, ¿sí? Para mí es un toque muy diferente a lo que vivimos. Gracias, gracias. Y es algo que hay que resaltar. Y es algo que hay que resaltar. ¿Por qué? Así como ustedes que motiven a los demás porque si no tenemos motivación nosotros mismos, ¿qué será de nosotros los de Sarabena, los comerciantes y los que somos consumidores, ¿no? Sí, total. Entonces, Margarita, qué alegría tenerla acá. Yo la invité, yo la escribí a ella, le dije traigas a María, porque yo sabía que no la iba a dejar. Yo sabía, yo sabía que le escribía eso, yo sé que María tiene que llegar. Y bueno, vamos a empezar a hablar con Margarita y Margarita, cuéntenos sus orígenes, ¿de dónde es su merced? Bueno, yo soy de Medellín, vivo en Sarabena hace más o menos 15 años. ¿15 años ya en Sarabena? Qué chévere, ¿y qué se la trajo a Medellín? ¡Ah, a Sarabena, perdón! Me derrubó el amor, así me tiene el amor en Sarabena. ¡Ah, qué bien! Qué bien que fuera por el amor. Sí. Excelente, me dirá mucho. Un saludo para su esposo, ¿cómo es que es el nombre? Freddy. ¿Don Freddy? Ingeniero. Ingeniero, ah, sí, él es ingeniero. Sí, lo conoce, cae todo el mundo por el ingeniero. Una buena adquisición. Sí, sí, sí. No, pues qué bien, me alegra muchísimo. Aparte que son una pareja muy ejemplar con su familia porque uno observa mucho a las personas y eso es algo que hace sobresalir a alguien. Sobre todo, pues, usted con esas dos hermosas y bellas hijas que ha apoyado con ese talento también que tienen, ¿no? Sí. Este año completamos 20 años juntos. ¿20 años? Sí. Qué bien. Y los que faltan. Sí, no, 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 no. Y los que faltan y que permanezcan unidos toda la vida. No, sí, en serio. Me alegra mucho, excelente. Y bueno, María, cuéntenos, ¿usted nació en Saravena? Sí. Nací en Saravena, me fui en Saravena. Laboralmente, pues, Medellín. Yo, tenemos una amistad que trasciende ya como familia. Sí. Yo viví en Medellín más de nueve años, diez años. Viví con mi mamá. Ah, sí. Con mi mamá que la mamá. Con la abuela. Pues, lógicamente, ya después de que inicié a trabajar, pues, en varias compañías, pues, lógicamente tuve que emigrar, pero seguían siendo mis mamás, mis abuelas, quieren me cuidar y siempre hemos forjado esa amistad. Somos muy diferentes en todos los aspectos. Sí, así, así. Sí. No, sí. Y es que eso es lo que mantiene las amistades. Yo tengo muchos amigos que son el polo opuesto a mí y tal vez por eso uno mantiene esas relaciones y son chéveres a tenerlas porque tanto que puede pasar tiempo y vamos a seguir siendo los mismos y nos podemos ver entre tres, cuatro, cinco meses y vamos a ser los mismos. Sí, te complementa. Nosotros tenemos mucho eso. Ve, pienso eso. Es que, preciso, de lo que animos a hablar de ExpoFen, nació una tarde así de charla y ve qué pasa, mira, pandemia, pasa esto. Imagínate que estaba buscando esta crema y pues la pedía a Medellín, pero alguien la vende acá. Yo, ¿cómo así? Y comenzamos como una tarde así charlando y yo, pues vieja, busquemos un espacio y ayudémonos entre nosotros a promocionarnos porque nadie va a venir a rescatarnos. Excelente. Y aquí en Saravena, pues por cultura, que somos una región de colonias, mis papás y todos aquí los conocen, que saben que siempre ha sido la parte comercial y aquí nunca hemos dependido ni del Estado ni nada para crecer. Siempre nos ha tocado con suma de esfuerzos, ¿no? Suma de esfuerzos y pues de ahí fue que nació la idea. A mí fue la que me dio como que hagamos esto y esto. Venga, ¿usted qué sabe hacer esta vuelta? ¿Por qué no hace esto y no encarguémonos de esto? Ay, ya, ya, ya. Pues acá, ¡oh, de qué qué! No, pues qué buen complemento. Me parece espectacular porque de verdad que se debe promover siempre el desarrollo de los comerciantes. ¿Por qué? Porque es que de verdad que Saravena, el comercio es muy guerrero. Demasiado. Hemos sido golpeados una y mil veces, mala publicidad, malos gobiernos porque no podemos sacar en limpio cuestiones de esas y siempre se ha puesto el peso en el comercio y el comercio es el que da, da, da y en ocasiones no le damos ese protagonismo que merece. Exactamente. Exactamente. Y pienso, pienso que estas actividades deberían ser más por parte de los entes administrativos. Efectivamente. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles porque definitivamente pues también tenemos el apoyo de ellos y es fundamental, ¿no? Bueno, de todas maneras es bueno que también el comercio pues se motive y haga ver la cara de que los comerciantes quieren o queremos salir y progresar y salir más adelante. Y es que la columna vertebral de Espofenes son los comerciantes. Eso se hace por los comerciantes, los detalles, las bonificaciones, ellos nos impulsan, nos dan premios, nos dan regalos. O sea, ellos realmente y yo el año pasado cuando tuvimos la oportunidad de estar en Salar Estéreo hablando de la evaluación del evento porque esta va a ser la segunda versión que esperamos todos nos puedan acompañar, pero cuando evaluamos el evento, el evento no hubiese sido nada sin los comerciantes. El comercio de Saravena es el eje de nuestra economía y el eje de nuestro desarrollo y que podamos evolucionar como región. Claro, y más la parte de la microempresa, porque el microempresario que hasta ahora está saliendo, que nadie lo conoce y va a una feria y viene el producto, debe ser espectacular que una persona nueva empiece y le... Eso sí, eso era como el adicional en la feria precisamente. Cierto que sí. Porque, bueno, María y yo no es que nos pasemos juntos, no, María y yo no nos pasamos juntos, María mantiene su cuento en el local y yo me mantengo pues en el mío, pero sí hay días de días que nos perdemos media tarde a tomarnos ya sea un té, ya sea un café, ya sea un chocolate o sí. O un té Hatsu. También. Mira, delicioso. Gracias. Gracias, Fabi, muchas gracias. Y gracias a John Jairo Pedraza que es el gerente de inversiones L&J de Pozón Saravena que nos da. Muchas gracias, delicioso. Sí. Y bueno, sigamos. Y entonces, precisamente la primera invitación que yo lancé el año pasado, yo decía, niñas o principalmente mujeres, porque nosotras nos hemos enfocado mucho en la mujer, pero no porque seamos que hay que feministas o algo así, no. Después de pandemia o en proceso de pandemia, el esposo estaba en la casa porque estaban encerrar las empresas, la esposa estaba, mi amor, hagamos arepitas para vender porque no nos vamos a quedar sin sustento. Y quisimos darle el protagonismo. O, mi amor, pero bueno, yo sé bordar, yo sé pintar, entonces la esposa, sí. Durante ese proceso de pandemia, las mujeres estaban sosteniendo los hogares prácticamente. ¿Por qué? Porque digamos que estaban fusionando los bancos, pero así como puertas cerradas, las droguerías, pero ajá, lo demás que había muchos lugares que nada que ver. Y verlas, y verlas como promocionaban, que ropa, que masajes, que esto, postres, ¿de acuerdo? Postres. Y todo, y uno como que, no, no, tranquilo, se los llevamos hasta la casa, vueltos, y uno queda como que eso es de admirar. Y entonces nos pareció tan, tan loable esa situación que dijimos, no, venga, hagámoslo entre nosotras. Al menos, nosotros queríamos, al menos con 15 mujeres. Y sí, precisamente fueron. O sea, y iniciemos con 15 mujeres a ver qué, qué resulta de eso. Yo miré fotos en la primera reunión y miré todas las mujeres. Y fueron precisamente más o menos 15 mujeres y nos vimos ese día, nos fuimos para, nos fuimos a comer algo. Yo no me acuerdo ni para dónde nos fuimos. Y les conté que era la idea precisamente de Expofén. Para mí la idea de Expofén era en un parquecito, una cosita chiquita, así. Así como nuestra amiga que hace Cultura al Parque, ¿no? O sea, algo más. Era, era muy, muy sutil. Sí, muy sutil, muy sutil. Saludos para allá en Cañas. Sí, excelente trabajo. Ay, sí. De admirar, de admirar. Nos ayudó impresionante la vida. La tengo que venir a sentar acá. Sí, excelente, excelente. Es una pionera. Para mí, toda mi admiración. Es otra guerrera. Es otra guerrera con ustedes. Sí. Sí, una guerrera. Para mí es una guerrera. Hay que luchar contra la pandemia con estos eventos. Con esos eventos. Y mantenerlos, la cuestión es mantenerlos. Bueno, y volviendo al tema de la mujer, parce, pandemia, le cambió el chip tanto a hombres como a mujeres. Bueno, a los hombres, así a las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, miren tantísimas, si uno sin la mujer no es nadie. Y más las mujeres que echan para adelante. Porque déjenme decirles que hay unas mujeres tan trabajadoras que uno se queda asombrado y uno dice, bueno, la que trabaja es la mujer. María y yo somos diferentes en todos los aspectos, incluso a eso. Yo a ella la admiro, a ella la admiro porque ella, ella es muy buena en contabilidad. Y ella es muy buena en trabajo pesado. O sea, ella no se le arruga a echarse un bulto en el esposo. Ah, no, yo sí me he hecho, yo era el único bultito que me he hecho en el esposo de mi esposo. Ningún otro. No, pero bien, miren. Pero María, o sea, por eso es que en parte somos tan distintas y nos aguantamos y nos hemos llevado con esto de la feria. Bueno, opuestos, bueno, opuestos. Porque ella, por lo menos, el día anterior a la feria fue una experiencia que nosotros casi nos sacamos ganas. Las dos. Porque incluso ese día hasta se voló eso, la uña, cargando el mercado del almuerzo. Porque nosotros el año pasado les brindamos almuerzo a todas las personas. Oye, hasta almuerzo. Y entonces ella, y ella con el dedo así, hecho un bombón porque se había volado la uña. Y no, echándose ahí los bultos entre el carro para voltear para todos lados. Y yo, yo la veía porque yo no me alcé ninguno. Con tanto sangre y todo así. Pero no era la responsabilidad. O sea, yo creo que, pues, todos sabemos mis papás son unas personas como muy correctas en muchos aspectos, muy correctas. Y algo que tiene mi papá es ser puntual. Si diste la palabra, cumple tu palabra. Es que papá repuntó a la y yo le digo, ¿por qué? Porque es que a las cuatro y media, cinco, ya estaba abierto el paulán todos los días. Está. Sí, entonces esa, esa, o sea, ese legado, porque es un legado, ¿no? Y uno, así sea regañadientas, aprende eso. Y eso es algo muy, muy de nuestra región. Que así pasó algo violento. No es que no tengamos dolo, porque a veces nos confunden eso. No, no es que tengamos dolo. Es que sabemos que tenemos que continuar. Con nuestro dolor, con nuestras crisis, pero tenemos que evolucionar. Y eso fue bonito, o sea, ella aprendió eso de mí. Yo aprendí cosas de ella, nos apoyamos, porque sí, pasaron cosas que emocionalmente nos afectaron. Ella quedó más vulnerable. Yo soy llorón, María no llorón. Pero yo lloré, pero yo no lloré en público. Yo lloré, ella pelea mientras... Es esto mismo. Sí, sí, y si hay que darnos puño, nos damos, tío María. No, pero bien, porque es que en este tipo de eventualidades, hay gente que como le abre la puerta, se la cierra. Sí. Y hay gente que promete mucho, pero al final no cumple. Y de pronto, sí. Sí, las circunstancias. Uno en ocasiones no sabe las circunstancias que cambia y eso. Y el evolucionar, el adaptarnos. Y el ver que el trabajo fue tan social, que hubieron personas que nos vieron así. No, no, muchachas, tranquilas, vengan. Nosotros llamamos, buscamos. Bueno, una cuestión de que uno dice, o sea, aquí están las manos de mi Dios. No, y se vio el apoyo porque Spofen tuvo, o sea, haciendo un análisis estadístico, empezaron así. Y poco a poco uno iba mirando que la publicidad, la compartida de la gente y todo, los medios cuando se sumaron, también de pronto las administraciones privadas y públicas. Yo vuelvo y reitero que el éxito, o sea, Cámara de Comercio de Don Daniel, si no hubiese sido por el apoyo inicial de Don Daniel, porque hay que resaltarlo, no hubiese existido Spofen. Y no fue algo grande, fue algo mínimo, pero ese mínimo... Bien hecho, bien hecho, y dio a arrancar la bolita que fue sumando, y fue sumando, y fue sumando, y en ocasiones es esa, las oportunidades son ahí, te de ese clip para que todos se sumen. No, y un saludo para Don Daniel Coronel. Sí, por favor. Claro, que este año vamos a estar mucho mejor, ¿no? Sí, ya era muy... No, sí. Es que incluso este año ya nos vimos con Daniel, bueno, María estaba estudiando, pero entonces yo fui con mi esposo, y pues nos vimos, y él dijo, No, es que yo sé que, Margarita, el año pasado fue muy bueno, y yo sé que este año va a ser mejor. Y además, estamos haciendo... El año pasado no fue que hubiésemos hecho algo mal nosotras, sino que uno en el camino aprende que así no va a ser, va a ser de esta manera, ¿sí? Pero hay ensayo, ¿no? Como todo. Eso es lo que se llama una autoavaluación, para pronto, no es que esté mal hecho, sino para hacerlo mucho mejor que lo que ya hicimos. Exacto. No, y yo sé que este año va a ser mucho mejor. La verdad, el año pasado no pude ir, porque como que también tiene un evento, no me acuerdo, no estaba, pero vi mucho el apoyo de la gente en sus estados. No, es que, Fabi, Fabi, no es por nada, pero eran más de 6 mil asistentes, más. Y lo que me gustó muchísimo fue ver gente nueva, caras nuevas. Total. Microempresarios, emprendedores. A tal punto, ellos se asustaron porque decían, nos están pidiendo tarjeta y no veníamos preparados. Y eso es lo bonito, que es que están empezando, un microempresario que está empezando, ¿sí? Y va a una feria y obviamente, pues no es que sea mal porque es que están pensando, sino que uno ya se va a poner mal las pilas y vamos a tener lista la tarjeta, la presentación. A prepararnos. El sitio de Facebook, de Instagram, de todo, porque hoy en día tener una empresa, una microempresa, tiene muchas cosas. Conlleva mucha responsabilidad, ¿no? Demasiada. Porque, pues, sabemos que aquí en Colombia, para que una empresa pueda evolucionar y ser algo más sólido, se toma más o menos 5 años, ¿no? Y más con toda esta carga de día, de toda esta carga presupuestal, siempre afecta, ¿no? Y vea que, por lo menos a mí me gusta mucho, yo, uno ve mucho en redes, emprendimiento de gente joven. Sí. Gente que a veces prefirió irse a estudiar y son más especializados en hacer una microempresa que lo que estudiamos. Sí, que lo que tuvieron la oportunidad de estudiar o los que estudiamos algo, ¿sí? Sí, 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 totalmente. Y gente berraca en Sarabena, o sea, déjeme decirle que tanto los nuevos comerciantes como los antiguos que han sido golpeados por la violencia, por las pandemias, por todo. Sí, no, impresionante. Por todo lo que tengan que pagar, por impuestos, por lo que sea, es gente muy, muy berraca para sostener. De admirar, o sea, de admirar, de admirar. Y voy para allá, ¿no? Voy para allá. Yo quiero ser comerciante. Y es que justo de ahí surgió el vínculo, porque, por ejemplo, el supermercado de los papás de María es un supermercado... De tradición, más de 30 años. Es una franquicia ya de años. Es que el Paola aquí no lo conoce. Y todo el mundo sabe quién es Don José y Doña Paulina o Paolita, ¿sí? Yo, la verdad, mi tienda tiene cinco años como tienda virtual. Yo puse la tienda como tienda física en plena pandemia, porque se me, gracias a Dios, se dispararon las ventas al mayor. Entonces, yo como que, yo no me voy a quedar con la bodeguita, porque yo tenía, era como una bodeguita en la casa. Sí. Incluso salía con mi mochilita vendiendo las ventas. No, y saben que pandemia cambió mucho las cosas. Nos reestructuró. Porque, por ejemplo, la gente no se cuidaba de pronto o algo, y empezó, como teníamos tiempo, empezaron a hacer ejercicio. El masaje. El masaje. El cambio de luto, aquellos que se raparon. La mascarilla. Sí, sí. Sí, la gente se... La rapada fue un mundial porque todo el mundo se aburría, pues rapémonos. Sí. Todo el mundo comenzó a raparse, y entre esos un amigo. Sí, yo me rapé porque estaba más aburrido. Mis hijas aprendieron a cortar cabello en pandemia cortando el cabello al papá. Por ejemplo. Sí, no. Y son cosas que hoy en día, pues listo, estamos de pronto gozando de algo bien, ¿no? Que es de pronto tener un trabajito, una tienda, pero uno no sabe el día de mañana. Cualquier cosa que uno aprenda en la vida le puede ayudar. Suma, suma, suma. Y esas amistades. Yo le decía a Margarita que Expofen es la suma de esfuerzos. O sea, nosotros como tal, la cara que va y toca puertas y eso. Pero todo aquí evoluciona y se fluye en una naturalidad, o sea, la suma de esfuerzos de todos. O sea, aquí no podemos desmeritar a nadie. No podemos desmeritar desde quien nos autoriza para la locación. El doctor Mario que dijo, no, muchachas, déjenme, miramos, listo, venga. O sea, eso, que aunque la persona no lo vea con esa trascendencia, es supremamente importante. Es un apoyo. Y no podemos desmeritar esas pequeñas sumas de cosas que hacen que las cosas sean más sólidas y fuertes. No, y lo bonito es que esto es como las hormigas arrieras. Entre más se junten, podemos cargar algo más grande. Y claro, el apoyo de la administración municipal es más importante que ninguno. Y de la Cámara de Comercio de Piedemonte de Rocano también. Porque son los seres fundamentales de Saravena. O sea, Saravena... Y los chicos de confiar también, confiar, venga, mira que nosotros tenemos problemas que han salido, tienen emprendimientos. O sea, nos han ayudado de una... O sea, se han involucrado de una manera tan natural. Es que es tan natural que no está como ese ego, ese problema de ego, de que, ay, no, venga, es que... No, no, no. No, y este año va a ser mucho mejor que el año pasado porque ya se vinculó, Fabián. Oh, claro. El año pasado yo estuve muy, muy, muy... Ocupado. Sí, también es cierto que mi trabajo pues me ocupa, pero... Pero yo le dije a, como le dije a Margarita, la otra semana, el miércoles, y hoy me levanté y yo, hoy es miércoles. Acomojar equipos, cosas y eso. Y yo sé que estaba como en deuda de lo del año pasado. Y este año, mejor dicho, si vamos a... Tenemos que ir ese día ya a grabar, no sé, a exponer, a publicar. Lo hacemos porque la idea... A ayudar, miren, nosotros... Yo el año pasado, improvisando, porque a mí se me da la improvisación mucho. Estábamos en el evento y fue tanta la aceptación y que llegó personas y eso que cambiamos de locación en la noche anterior. Y aún así la gente llegó... Ay, sí, yo me acuerdo. Aún así la gente llegó masivamente y yo me robé un micrófono inalámbrico y me fui punto por punto. Vengamos a promocionarlos, tu nombre, tu emprendimiento de... Y la gente ya ha comenzado a ubicarnos. Ay, ¿dónde hay vinos? Y, ay, sí, los vinos. Y, ay, ¿dónde están los postres? O sea, a tal punto una de nuestras chicas que vendía sandys, ella dijo, no, yo voy a llevar así porque no creo que venda tantos. Y no la alcanzaron ni para una hora. Y ella dijo, venga, vendí más de lo que yo tenía por lo mismo, porque he comenzado. Y lo que yo le dije a Margarita, yo le dije, tengo miedo, porque yo soy la que siempre tiene miedo, es ella. Sí, lo exterioriza, María, nervios por esto, nervios por aquello. Entonces, yo el día, como cinco días antes, yo le dije, acepto que tengo miedo. Porque yo siempre tengo experiencia. No, 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 no por el evento. Por el alcance del evento. Me explico, esos cinco días previos, había gente de Arauquita llamando, de Arauca llamando, de Tame llamando. Y ya no sabíamos, nosotros teníamos un presupuesto solamente de 40 expositores. O sea, que este año. Llegan 40 expositores y no más. Cuando fuimos a ver, fueron 95 expositores. O sea, no fue solo mujeres, fueron emprendimientos. No, es que mi emprendimiento es con mi esposo. No, 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 ven, ven, ven. Pues, le cuento una experiencia y es que yo al leer el título, pues decía lo mismo, ¿no? Pues no es que uno las tilde de mujeres, pues, qué sé yo, solo mujeres, ¿no? No, no, no. Yo cuando miré emprendimientos de demasiadas personas y gente, dije, no, pues obviamente eso es como una entidad financiera que ella ama de la mujer. Pero no le prestas solo a mujeres, porque las mujeres se les es fundamental, pues, del hombre, ¿no? Nosotros vamos a la pata. De la economía. Y cuando yo miré, miré expositores que murieran de Saragena empresariales, dije, no, qué bien, porque es algo para... O sea, las puertas, como nosotros siempre lo quisimos aclarar, las puertas nunca se les cierran a ningún emprendimiento. O sea, en emprendimientos escolares, ya este año estamos, llegamos las cartas de información a las instituciones, como a Atena, como a La Frontera, como a diferentes planteles educativos, porque los chicos también vienen haciendo trabajos de emprendimiento y ya tienen sus ideas de negocio y quieren como... El emprendimiento creo que va a ser una materia el día de mañana, ¿por qué? No, debe ser. Mira que algo que se critica mucho de la educación latinoamericana es que no nos educan financieramente. No nos dan educación financiera, no nos enseñan a producir dinero, solamente estudie para que sea alguien. ¿Y alguien qué? Y yo, 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 yo quisiera tener acá a alguien experto en educación financiera que nos enseñara o nos dijera, mire, es que ustedes tienen que hacer esto, aquello. O algo que nos dijera, bueno, Fabián, mire, tal cosa está mal, tal cosa está bien, para que nos enseñe a todos, porque aquí nadie sabemos de educación financiera. Es que es eso, mira que a veces muchos dicen que los libros trillados de Roy Kiyosaki, que padre rico, padre pobre, pero uno se pone a verlo y son esenciales. O sea, son cuestiones que son esenciales y que a nosotros no nos educaron de esa manera, porque hay que ser, nosotros nos dijeron, madrugue, que Dios ayuda, madrugue, trabaje, esto, pero ahí quedamos. Y después, mira, a nosotros nos dio una cachetada. O sea, yo lo soy sincera, a mí me rompió el coco cuando, yo dije, Margarita, yo dije que para 45, eso es mucha gente. Cuando fuimos a ver 95 personas buscando carpas a última hora, nuestro amigo poblador ayudándonos a buscar carpas también, porque fue una cuestión de... Una carpa de ocho metros que nosotros. O sea, eso fue una suma de esfuerzos. Una suma de esfuerzos. Y que ahorita lo van a hacer en la concha acústica, y es más grande, ¿no? Y es bajo, de hecho también, porque es... Unas zonas van a ser en zonas verdes, o sea, es que este año lo tenemos como mejor estructurado, la, ahí sí, Margarita. Este año con Mike, que siempre ha estado ahí pegadito. Mike Cáceres. Sí. Mike Chato. Este año él nos compartió unas goticas aéreas geniales. Yo dije, ay, ya está. Para la mejor distribución. Sí, claro. Ya está. Zona infantil, zona de belleza, zona de comidas, zona artesanal que incluye que las maticas, que no sé qué, que todas esas cositas. Zona de ropas. Entonces va a ser una forma de ver la feria, pues, demasiado rica. Esto va a ser un coro ferias con pabellones. María María. Y más encima, y más encima que, o sea, el año pasado tuvimos, digamos, entre comillas mucha chachara en tarima, aunque tuvimos presentaciones, mostramos gente empresaria antigua, con conocimientos y experiencias, también trajimos gente joven, con visiones distintas, sí, o sea, quisimos darle todo, pero este año queremos hacerlo muy cultural, demasiado cultural. Dar el protagonismo a las personas. A la gente, incluso ayer, por ejemplo, en esta parte no le he contado a María, porque hoy no hemos podido hablar, porque no nos han dejado hablar. Entonces, ayer fue uno de los chicos, porque quiero una de las grabaciones, de los lanzamientos de las actividades, la quiero hacer desde uno de los puntos centrales. Bueno, todas las actividades las queremos hacer desde puntos centrales para que sea como más impulsivo. Y él me decía, yo lo he querido hacer, pero no me copian. Y yo, ah, no, pues, esta fue la oportunidad. Esta fue la oportunidad. No tiene que poner, sino ganas, soy yo. No, entonces él me dijo, no, es que yo ya le estoy copiando y yo ya quiero participar. Y dijo, ya voy a hablar con los halos de la barbería, sí. Yo voy a hablar con todos para que todos demos publicidad y para que todos, no sé qué, la gente aquí, si así nos tiene en cuenta, pero no como usted nos va a tener en cuenta. Y incluso me dijo, quiero conocer a la otra muchacha, yo creo que usted la conoce, es la de supermercado. No, pero no sé cuál es, sí, qué, no sé qué. No, es súper bueno porque todo el mundo se va conectando en el mismo zona y todo el mundo va caminando en el mismo zona. Sí, es que es una suma. Este año va a estar fenomenal. Confiando en Papito Dios, poniendo esto en manos de Papito Dios, porque usted sabe que sin nada de él nada fluye. Él es el que se encarga de que se abran puertas, de que las personas tengan la mayor disposición, ¿no? Porque también es verdad. Sí, ahora imagínese, si lo llaman de otros municipios, es porque pronto en otros municipios no se han tomado la vocería con ustedes dos de organizar actividades de esta forma. Claro, es que el año pasado tuvimos personas de Chinacota, tuvimos personas de Cubará, de Tame, tuvimos como cuatro expositores de Tame. Y lo berraco y lo embarrada es que a esta parte del oriente colombiano no hay ferias grandes, así que impulsen, ¿sí? Y qué bonito sería que esta ExpoFen se vuelva algo departamental. Puso así lo dijo, creo que fue Daniel. Daniel, Daniel, ¿cuál es que nos comentó eso? Esto no puede ser solamente diálogo. Hay que hacerme todos los... Yo no, pero espera, déjeme aterrizar de... No solo una vez al año, porque nos dijo, no, yo no quiero esperar. No, yo sé que organizar esto es algo que trasnocha, consume, estrés, una cosa y otra, y pues es agotador, ¿no? Emociona, ¿no? El final de toda la exposición y todo el evento, ¡oh, qué chimba, qué bacanería! O sea, el gusto es el voz a voz de la gente. El voz a voz de la gente. Ese es el que lo marca un poco. Sí, claro, porque es que usted... A mí me da pena y me da como emoción a la vez. Por ejemplo, mira la niña que vendió todos los sándwiches. Y dijo, no, ¿por qué no traje más? No pensé que me fue él también. Sí, sí, total. Sí, y si la van a conocer la gente que viene de afuera o aquí mismo en Saravena, porque créanme la que hay mucho, mucho emprendedor que uno no conoce. Y es que yo me quedo asombrado de tanto negocio. Y uno como que, ¿usted hace eso? Ve, yo no sabía que ese era suyo. Y uno quedaba como que, ¡ay, qué pena! Sí. Que uno te haya venido a ser el... Pero no es porque uno peque con intención. Es que uno se admira, o sea, yo me admiro. Yo, ¡ay, viejo! Y muchos fue la evolución que nos dio pandemia. O sea, pandemia nos transformó el disco. Porque es que ahora para pandemia no importa el centro. Usted puede tener su local en la casa que si usted hace un producto tan bueno... ¿Te buscan? ¡Te buscan! ¡Te buscan! Sí, por ejemplo, Toda Linda. Sí. Que a propósito de ese aceite, le compré el de almendras y el de... Naranja. El de naranja. Muy bueno, muy bueno. No, pero en serio. Bueno, y volviendo al tema, vamos a hablar de su gran negocio, Toda Linda. Cuéntenos cómo surge Toda Linda. ¿Netamente el negocio nació de algo poco a poco? ¿Cómo fue el nacimiento de Toda Linda? Bueno, Toda Linda sí fue un paso a paso. En redes sociales la tenía pues como tienda virtual. Más o menos cinco o seis años. Y básicamente surgió porque mi cabello pues había estado estropeado de haber pasado por tantos años en la peluquería. Tenemos experiencia en belleza. Desde casi que tengo uso de razón. Sí. Entonces... Pues la familia suya se dedica a la belleza en Medellín. Mi mami y mi tía. Todas son mujeres. Sí. Todas, todas, todas. Tenemos peluquería en Medellín. Es más, cuando yo voy a Medellín, llego y trabajo allá en la peluquería. Porque siempre tengo un cliente o una clienta que ¡Ay, yo quiero, yo quiero aprovechar que usted vino! Bueno, usted tiene mucho conocimiento acerca del tratamiento del cabello, me imagino. Sí. Sí. Corte y todo. Claro, nosotros... Bueno, yo en la tienda abarco todo tipo de belleza en general, sí, para ellos y ellas, niños, todos los tipos de cabello. Pero más o menos... Se especializó. Cuando toda linda floreció, fue cuando decidí yo cambiar mi cabello y dejarlo pues que fuera natural. Eliminar totalmente el color y el calor de él. Nunca me he alisado el cabello, pero sí lo tenía estropeado por la plancha y los químicos. Claro, y de más que todos esos tratamientos, algunos o acaban o arreglan el cabello. Entonces, sí. Vamos a ver. Entonces, en definitiva, yo dije, o me lo corto, o me lo corto, y literal, me lo corté así. Literal. Y yo fui la única que apoyé esa locura. Sí, ese todo en el mundo estaba, que se moría de un infarto. Hubo gente que me dejó de hablar, que porque me corté. ¿Sabes? Yo, literal. Sí, la dismadura. Sí, sí, sí. No, no, y yo creo que se verá muy bonita con el cabello corto también. Oh, bonita, muy bonita. O sea, lo digo yo, que yo decía, ¡Ay, te ves rey y apoderoso! Y yo ahí sí, toda... Sí, claro. Y todos me miraban como que... Bueno, y qué cosa tan verraca, ¿no? Que usted hace un cambio físico y tiene a él le cae en esa crítica. Sí, sí, es duro. Es duro, es verraco. Porque nos creemos como con la autoridad de opinar sobre la vida de la otra persona. Es algo como un tip básico para que usted pueda vivir sabroso, dijo por ahí. Sí, sí. No criticara a los demás. Pero bueno, y ese rapó, ¿en qué dijo su esposo, no? ¿Te apoyó? No, la verdad, cuando yo le dije a él que me iba a cortar el cabello, él pensaba que iba a ser por acá o no sé, algo así. Pero cuando él me ve... Sí, yo me acuerdo. Como que no sé qué decir. Ah, qué pecado. Pero estaba, o sea, era una cara como de que, o sea, me gusta, pero no sé qué decir en este momento. No, mi amor le sacó mucho gusto a tener, a que yo tuviera el cabello así, porque pues era un cambio total del cielo a la tierra, después de tener el cabello en la cola, después ya es que toda... Tuca ahí lidiando con el cabello y ahí, Dios mío. Bueno, y se lo cortó y empezó su tratamiento propio. Y pues me enamoré de unos productos que ya había conocido en Medellín. Sí. Solamente que acá para que llegaran y todo, yo sabía que eran muy difícil y pues íbamos a seis años atrás, pues sí, era muy difícil. Entonces un día mi cuñado, mi cuñado estando allá, él me trajo productos y me trajo un kit completo que de regalo. Y yo... Y me pensé muy juiciosa. Como tenía el cabello cortico, pues el producto me duró bastante. Y precisamente había hecho un trabajo justo con la cámara de comercio y entonces yo le dije a mi esposo, no voy a tocar esa plata, la voy a usar para pedir productos. Y ya mi cuñado me había traído el contacto y toda la cosa. Entonces, pues sí, me trajo, me traje bastantes cositas. No era mucha plata, pero sí, pues me alcanzaba para bastante surtidito, todo un poquito. Y se lo trajo. Enfocado en rizos. Ay, súper bueno. Y ahí fue donde yo dije, voy a poner una tienda donde vamos a trabajar para productos, con productos exclusivos para cabello preso. ¿Por qué? Porque en todos los lugares que yo visitaba, pues ninguno me ofrecía algo que yo quedara satisfecha. Claro. Y pues... Pero con cuidado, ¿no? Sí. Siempre era eso. Y entonces, la verdad, como todo lo que sea del cuerpo, de una casa o de lo que tengamos, es amor. Amor y dedicación. Amor propio. Amor propio. Eso es el principal ingrediente para mantener las cosas bonitas, ¿sí? Sí. Entonces, después de que yo tenía ese producto y esos productos, pues yo ya visitaba a mis amigas y les mostraba, traje esto, traje esto, traje esto. Sí, este hace esto, este hace esto, porque en... Cada año estoy... Yo viajo a Medellín y aprendo con maestros y todo y me actualizo. Claro. Precisamente, ya tenemos los tiquetes comprados porque se va para escobilleza. Ah, súper bueno. Ay, si usted ya ha ido. Sí, claro. Ay, súper bueno. Y estamos en los talleres y en los cursos. Sí, yo la miré con una foto. Es que no lo maneja así. Sí, es que no. Yo, 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 yo creo que en mi mente le decía al escudo. Todo lo... Eso allá pues como uno encuentra con famosos sabios y fuera. A ver, nos toca aprovechar que viene para la otra. Sí, sí, sí. Ay, los famosos tan querida de ella. Ay, ven. No, pero mira que es tan bonito y yo siempre he resaltado que el trabajo de Margarita es excepcional en esa parte y ella busca siempre nutrirse y el año pasado, porque hay que exponerlo, EspoBelleza nos impulsó a ExpoFen hasta el punto. Sí. El mismo dueño de EspoBelleza nos promovió. Sí. Y modelos de ExpoFen nos promovieron el evento, hicieron invitaciones. Entonces, o sea, ese, para mí, yo dije, ese impulso que nos dieron vale oro. O sea, vale oro y él no, mira, lo están haciendo con las uñas, bonito, mira, que es que esto es social, porque muchos preguntan. Y es que cuánto cobran, porque están en una feria. Vale muchos millones. Mínimo, vale 15, 20 millones de pesos. Pero, por favor. Y en ferias así pequeñas, no sé, baja de un millón. 600 mil, mínimo 600, 800 mil pesos. Y nosotros simplemente hacemos eso, un cobro, pues, por, para la parte de logística. O sea, solo para cubrir logística, porque el plan de nosotras, lógico, debe quedar algo, pero lo que más nosotras nos enfocamos en la, promover la parte empresarial de nosotros acá, porque si estamos en una situación dura, porque no podemos negar que estamos en una situación dura, muy dura para nosotros, tanto en economía como en la parte social, y ponernos un peso más para promovernos, no, no. Entonces, nosotras como que estamos enfocados en esa suma de esfuerzos. Y era de resaltar eso, yo le decía, no, pues, Toda Linda y Espobelleza nos dieron la patadita de la buena suerte en esa parte promocional. No, súper bueno, de verdad que es un impulso bastante grande y qué chévere que Toda Linda siga surgiendo, ¿no? Porque no son productos, sino experiencias, ¿no? Sí, efectivamente. Perdón, puedo decir que es la única tienda rizada que hay con profesionalismo o con especializaciones en el tipo de cabello ondulado, rizado y afro rizado, ¿sí? Súper chévere. Porque, ¿qué busca Toda Linda? Enseñarle a las personas a amar sus orígenes, ¿sí? Estoy en contra, bueno, no es que esté en contra, es que le enseño a la gente a amarse tal cual es, con cosas naturales que no atenten contra su cabello. O sea, puede que X producto le va a ser bonito un mes, pero ¿qué va a pasar en dos meses cuando no lo esté usando? Si usted no hace esto y esto y esto, su cabello va a estar catastrófico. Entonces, es precisamente lo que Toda Linda hace. Darle una experiencia diferente a la persona. Si su cabello es así, si su cabello es así, si su cabello es así, entonces vamos a hacer esto, porque todos los cabellos son diferentes, así como las necesidades de cada individuo. Entre lo mismo orningo hay diferentes categorías, ¿no? Si usted lo hiciera por vender, usted no le diría nada, este le sirve, 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 este le sirve. No, mira, algo que admiro, la niña que se vino de Fortul, ¿te acuerdas de esa tarde? Una nena que vino de Fortul, yo estaba ya comadreando con mi comadre, y llegó una nena de Fortul, es que me dijeron que cortas el cabello y lo arreglas, y la verdad, no se miraba definido nada, o sea, eso se llamaba ni es, ni es una cosa, ni es la otra. Sí, entonces la nena llegó y Margarita, sí, mira, entonces Margarita tocó el cabello, dijo, no, tu rizo no es este tipo de rizo, o sea, yo qué, pues, se pueden ver, ¿no? El rizo que yo me mando, o sea, y uno, pues, como espectador ve la situación y el ver cómo ella le hizo el análisis y le hizo el corte de una forma que cuando yo lo... Ahí la captó. Llegaron los crespos así, todos tristes, ahí que no tenían, cuando la vi salió con eso, parecía una corona, y yo, yo, venga, pero... No, y ahí la amarró y es una clínica que nunca se le va a ir. Y ella no vive aquí, pero... Pero la niña viene, ella viene. Por eso, y si más sí viene, imagínate. Sí, sí, eso es. No, pero re bien, re bien, re bien, me alegra muchísimo por su emprendimiento y por su empresa y por su carisma y por su ánimo, por lo que le han brindado a Sarabén y le van a brindar, ¿no? Esto es espectacular, de verdad que... Gracias por estar acá, yo sé que están haciendo un esfuerzo bastante grande y vamos a recordarle a la gente, a la comunidad, ¿cuándo es ExpoFen? ¿Para qué fechas es ExpoFen? Nosotros vamos con ExpoFen, con toda la energía para 14 y 15 de agosto, es un domingo y un lunes festivo. Excelente apenas, para que la gente de los diferentes municipios puedan venir. Ya tenemos las inscripciones abiertas, sistema de apartado, puesto que es limitado. ¿Cuántos cupos? En este momento, con las carpas que haya, o sea, que podemos garantizar las carpas porque se tiene que presentar esa posición, como son dos días, son 120 mil pesos. Si la persona quiere un acompañante que, porque uno es solo para atender a veces en bolata, entonces hay un adicional para el acompañante que son como 30 mil pesos, les crean 150 mil por los dos días. Entonces, se les va a brindar hidratación, un refrigerio, porque ya pues con la magnitud ya no podemos dar almuerzo, porque sabemos los costos que hay ahorita, pero sí se les puede, una hidratación, almuerzo, y estamos procurando el refrigerio, y estamos procurando cómo conseguimos más carpas para poderles brindar a él. Sí, para poder dar más cupos. Pero sí aproximado entre 70, 80. 70, 80 en el momento, con carpa, ¿no? Con carpa. O sea, que es limitado, y hay personas que están apartando con 60, con 30 mil pesos el cupo. Claro. Para poder ellos participar. Y si la persona dice, no, yo tengo mi carpa, ¿yo la puedo llevar? Claro, ya, la puede llevar, claro. Se le garantiza el espacio. Excelente, uy, va a haber espacio para todo el mundo, ¿no? Muy bueno, de verdad que sí. Sí, zona de recreación para los niños. Para los niños también, espacio. Bueno, me vaya a jugar y yo mientras tanto voy a aprovechar. Claro, el pabellón de comidas, porque fue lo que más nos pelearon el año pasado, fue el pabellón de comidas. Y pues desde Fortul, es más, desde Fortul, una de las personas que se vinculó, que no sé, o sea, la verdad, todo lo que se ha vinculado a ExpoFem son un gracias a Dios, ¿sí? Literal. Todos gracias a Dios. Y de repente el muchacho me dijo, yo le quiero ayudar. Y yo le dije, ah. Gracias. Bueno. ¿Y de qué manera? No, ¿qué necesita? Y yo, pues, un montón de cosas y yo le listé. Yo todo fastidiosa. Vamos a ver con que lo sabe. Ella es súper organizada. Me dicen, Mary, ¿qué necesita? Yo, pero, Margarita. Y entonces, cuando me dice, ah, no, vea, yo le tengo el spa, para que tenga la gente cómoda en la zona de comida, sillitas y mesas. Y por si necesita, le estoy ayudando a conseguir para la zona de los niños un saltarín y yo. Yo me quedé pensando y le dije a una de las niñas que sí lo conoce. ¿El día dónde? Y me dice, oiga, yo tampoco he podido saber, pero bienvenido sea a la feria. Y literal, toda la gente que quiera mencionar, las puertas están abiertas. Si quieren apoyarnos económicamente, con bonos de servicio, con anchetas de regalo. ¿Qué les brindamos nosotros a cambio? Publicidad antes, durante y después de la feria. En el evento, claro. Yo, por el alcance que tienen las redes, alcanzamos a tener muchas visualizaciones. Excelente, y van a tener muchísimas más. O sea, que aprovechen este cubo, porque si no es ahorita. Sí, sí. Después que Espofen esté a nivel departamental, oriental y por qué no nacional, mejor dicho, no se van a arrepentir. No, sí, no, y mira que el apoyo de la parte cultural, porque vamos a contar con presentaciones culturales, ya están confirmados en las horas de la tarde, presentaciones de baile, música, en las mañanas vamos a tener acompañamiento por los gimnasios, los gimnasios nos van a dar jornada de rumbaterapia, de toda esa cuestión para que, o sea, aprovechar ese fin de semana. Exacto. O sea, que allá es donde voy a estar yo. Yo no voy a ir al pabellón de comillas. No, yo tampoco, porque retiro y me engordo. No, es que vea esta belleza y no tenemos efecto ni nada, vea la cámara. Nada, nada, nada. No, es súper bueno, de verdad que va a estar muy bueno y de verdad que vamos a hacer de pronto un video después para ver todo el evento como fue. Claro. Y va a estar mucho mejor, ¿listo? No, la invitación es para todos, o sea, aquí no queremos segregar a nadie, o sea, aquí todo el emprendimiento, sea artesanal, sea de manufactura, sea de alimentos, porque hay personas, no, es que yo hago arrocito con pollo una vez a la semana, pues vaya su arroz con pollo y vende su arroz con pollo allá. O sea, la cuestión lo que nosotros que no venga es que yo hago un arroz con coco y un pescado frito así, el comito lo vendo. Vaya, busquen los víncules en que va a tener ese espacio. Más que va a estar el pabellón de las comidas. O sea, lo que procuramos es que sea un espacio donde nos podamos desconectar y podamos entre nosotros como comunidad apoyar la economía interna, pero también resaltar la cosa sabrosa que tenemos, porque nosotros esa función que tenemos de cultura nos hace ser chicharacecheros, rubiadores, así. Entonces es disfrutarnos esos dos días. O sea, Espofen es de todos. Espofen es de Saravena, Espofen es de cada uno de nosotros. Nosotros simplemente somos las hormiguitas que encabezamos y tocamos puertas para que esto evolucione. Pero como tal, esto es de todos y la invitación es a que lo aprovechemos, aprovechemos esta plataforma de exhibir nuestros emprendimientos. Que si tienes la idea y ya quieres participar en Espofen, pues se acercan a las tiendas de Tovalinda o me contacten 311-291-8620 o 310-36-995. Se me borran los celulares. No, no, es que el plan, o sea, ¿por qué damos los números de ahora? Porque hay personas que de pronto sí, sacar los 120 mil pesos en el momento no es práctico, pero tenemos dos meses. 60 ahorita, 60 al otro mes, que ya se va mentalizando para tener su publicidad, para poder tener sus números de contacto. Es que la publicidad es lo mejor. O sea, lo que procuramos, mire, tenemos la experiencia de una amiga que yo la adoro, Sandra Traslaviña. Ella es una modista espectacular, pero Sandra notó un hit y lo voy a resaltar hoy porque fue una de las de mayor venta ese día. Y hay que resaltar a quienes hacen el Fuerza y son los que más venden junto con las chicas Guayú. Sí, también. También esas fueron las dos estanes que la sacaron del estadio y Sandrita fue con estos delantales para barbacoas y todo. Soy el super chef. Sí, no. Y ella los llevó y todo el mundo, Sandra, ve. Yo sabía que usted hacía esto y Sandrita aquello. ¿Sandra de la Plaza Paola? Sí, 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 Sandra. Y Sandra, ah, sí, mira. Sammy, Sammy. Sí. Y cuando yo, para llamarte, ay, es que no tengo. Como, mi número es tal, pero se pierde. No hay como la tarjetita, no hay como ese contacto. Y para mí fue bonito. O sea, esas experiencias y que ella fue de las últimas cuando ya yo estaba recogiendo porque a mí me, pues mi profesión siempre ha sido lo de logística, ¿no? Siempre he trabajado en la parte de logística. Ese es mi fuerte. Estoy administración y negocios internacionales, pero casi todo lo mío ha sido ventas, puntos de venta, logística, eventos. Bueno, siempre ha sido ese mi fuerte o capacitación empresarial. Entonces, lógico, me senté con ella y me dice, amiguis, ¿yo qué pasó? Gracias. Entonces, para la próxima me vuelve a invitar. Cuando Margarita lanzó el video, después vende una, me escribió, Mari, apúnteme que voy para Spofén. La primera, la primera. No, excelente. Entonces, eso, eso siente. Claro. Es muy rico. Rico. Claro, no, buenísimo. Y va a estar espectacular. Les advierto, gente, si no van, no vayan a arrepentir, pero yo tengo que ir por mi delantal donde es Sandra, Dios mío. Ay, es alto cariño, es que fue de todo. Fue de todo. Fue de todo. Fue de todo. Bueno, de verdad, desde ya les deseo lo mejor y desde acá yo me tomo la vocería de la gente de Saravena en darles las gracias. Las gracias por hacer todo ese esfuerzo. Usted que es de Medellín y ya está radicada acá, ya es de Saravena. Usted que siempre ha sido de Saravena y pues es algo que es de agradecerles y mejor dicho. Yo le decía a Margarita que yo era la hija boba, pues aquí todo el mundo me conoce, ¿no? 30 años en el comer, más de 30 años en el comer, más de 30 años. Esta mujer da Lora todos los días. Sí, es como un yo. Sí, sí. Sí, da un buen Lora. Sí, todo el mundo como, ah, usted. Bueno, a mí no me conocen, o sea, a mí me conocen desde toda linda hace dos años y desde el año pasado, ¿sí? Sí, porque sí, ya a mí no me conocen. Yo he trabajado dando clases, he trabajado, bueno, he entrado en muchas clases. Yo como soy de Medellín, como soy país en Tagüeto. No, y es que esa es el tipo de María Ome, ¿no? Y entonces, entonces para ir a los lugares, yo no, obviamente, yo pues te voy a ir sola, si a mí no me conocen, la cara no María, vamos. María, 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 ¿quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el número? Sí, 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 venga a casa. No, súper bien, súper bien, excelente. Es un complemento espectacular y de verdad que la van a romper y... La vamos a romper porque eso es parte del equipo, ¿no? Bueno, la vamos a romper. La vamos a romper. Yo también me meto ahí de cabeza y en casco porque es algo espectacular que a toda la zarabina le fascina y de verdad que va a estar muy buena. Gracias, Fabi. De verdad que muchísimas gracias por haber venido. Antes que las gracias, esta invitación se la debía desde el año pasado, pero de verdad que me llena de orgullo decirles a ustedes que muchísimas gracias y vamos por Spofen 2022. Y será una maravilla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me alegra, ¿verdad? Muchísimo. Y ustedes... ¡Haztilo! ¡Haztilo! Gracias, mi gente. No se les olviden dar el like, compartir, por favor. El apoyo depende de ustedes. Así que muchísimas gracias y no se les olvide ir al Ropin a comprar sonar. Dime que ya entras en el Ropin. ¡Haztilo! ¿Y a los catalystos?